Esta semana iniciamos Tu Dinero Cuenta, un espacio para poder ayudarlos con sus finanzas ante la histórica inflación. Y hoy veremos cómo hacer un presupuesto mensual. Primero, tienen que ver cuál es su ingreso mensual actual, es decir, cuánto dinero ganan mensualmente. Después, tienen que hacer una lista de todos sus gastos. Utilicen, por ejemplo, como guía su estado bancario y también sus estados de tarjeta de crédito. Ahora, hay que categorizar los gastos en lo que quieres y lo que necesitas. Es decir, los gastos fijos o necesarios son, por ejemplo, la renta de servicios básicos, agua, luz, comida, etc. Y después están los que quieres. Por ejemplo, estamos hablando ya de ropa, cosas del hogar o servicios de cable. Estos gastos no son indispensables para poder vivir y los puedes recortar. Ahora, los expertos están recomendando tener el siguiente balance en sus egresos. Es decir, el 35% para los gastos fijos, el 15% para los variables, ahorrar un 15% de nuestro cheque mensual y utilizar el 35% que nos queda para poder pagar las deudas. Establecer, además, un flujo solamente de necesidades es muy importante y, además, sistematizarlo. Es decir, en cuanto llegue su ingreso, aparte el dinero en sobrecitos o dedúzcalos de manera automática en su cuenta bancaria. Esto ayuda a evitar multas de pago tardío. Comprometanse a hacer esto mensualmente porque una vez que creas un hábito organizando tu presupuesto cada mes, entonces, según un experto en finanzas, Elaine King, ahora pueden comenzar a construir una red de seguridad. El fondo de emergencia es la suma de todo lo que necesitas al mes. Si son mil dólares, esos mil dólares es el principio, el primer paso para tu fondo de emergencia, tenerlo ahorrado, separado de tu cuenta corriente. Yo recomiendo que tengas como mínimo tres meses de ese fondo de emergencia o seis meses si quieres ser súper planificado. Algo que también es vital para formar ese fondo de emergencia es ponerle atención a los micro gastos, aquellos improvisados que también se conocen como los gastos hormiga. Y cuidado con los gastos hormiga porque esos son los gastos que no están en tu columna de gastos necesarios en el mes. ¿Y qué son? Por ejemplo, un café, un caramelo, una de esas cosas que hace uno que no está en ese presupuesto que después al final del mes no sabe dónde se fue el dinero. Para eso yo recomiendo usar efectivo y sacar solamente quizás 20 dólares o lo que usted pueda, pero no gaste más de ese efectivo que tenga a la semana. Recuerden que todo suma y que su dinero cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!